Flor de Durazno, con amor, Michael Cordero Los versos que estoy cantando, los oyen a cocolenco Son los del Flor de Durazno, un caballo muy bonito Fue de los cascos ligeros, el azote de Jalisco Caballo de gran alzada, que nunca fue derrotado Nació en Auclán de la Grana, y creció en todo el estado Su madre fue la Tejana, y su padre el Colorado Dicen que el Flor de Durazno, pudo ser más afamado Al mismo pobo de jupas, fácil le hubiera ganado Dicen que podía ganarle al potro lobo gateado Llegó gente de Pi Guapo, de la barca y San Gregorio A ver al Flor de Durazno, cuando le ganó a las de oros Aunque le ganó apurado, le ganó de todos modos Le buscaron un caballo, para acabar con su fama Le prepararon al rayo, terror de Guadalajara Y le ganó el Flor de Durazno, como se le dio la gana Pero un domingo derramos Que ganó el puerto a Vallarta Balaseó el Flor de Durazno, el que montó a la potranca Y así se acabó el caballo, más veloz de la comarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!